No, la otra regresa a los espectáculos antes que nadie aquí en Sale el Sol, cuéntame. Ninel Conde, fíjense que entrando en materia, no dudó en apoyar a Eugenio Derbez, pues le tiene mucho cariño. Y ella nos cuenta por qué, y vean su reacción al preguntarle si ya retomó su relación con Giovanni Medina. Ay que Giovanni Medina dice que lo andamos criticando tú y yo. Pero no te criticamos Giovanni, hablamos de que si tienes una relación complicada con Ninel. O sea, no mentimos, lo dijo Gustavo sobre todo y yo simplemente asentí con la cabeza, Giovanni. La cantante Ninel Conde acompañó a su amigo Eugenio Derbez al estreno de la segunda temporada de LOL. Ahí el bombón asesino contó en la prensa cómo fue que empezó su carrera al lado del actor. Eugenio Derbez, la verdad que tengo mucho cariño, mucha estima, porque él fue el que me dio mi primera oportunidad en un programa de comedia que se llamó Al Derecho y al Derbez. Empecé en un concurso de belleza, de ahí me llevaron con los externos de Televisa y el primer día que hice, pues ahora sí que la silla 4, que te tocó estar así hasta atrás. Exacto, el árbol 4. Pero con mucha honra, yo buscaba mi cámara, aunque estuviera bien lejos, yo no perdía la fe. Pero su suerte cambió cuando Eugenio le dio su primera oportunidad haciendo un simpático personaje. Y Eugenio le dijo a la gente de su producción, denle un papel a esa niña, por favor. Y pues ya me vistieron, me pusieron de Pinocha, me acuerdo que era una escena de Pinocha. Y pues a partir de ahí ya, seguí. Cambiando de tema, hace unos días apareció en redes sociales imágenes de la cantante al lado de Giovanni Medina en un concierto de los 90 Pop Tour. Sin embargo, ni el tajante respondió. No, yo no subí nada. ¿No? No, yo no. Giovanni, tú estabas ahí al lado. ¿Ah, sí? Yo estaba de los 90 Pop Tour. Ah, mira, no, yo no lo subí, pero sí, pues igual, si estaba ahí, sí. De lo que no quiso hablar es de sus supuestas cirugías y tratamientos estéticos que presumen redes y que están en boca de todos. Otra vez ya, ya, ese tema ya tiene tres alfombras que me lo preguntaron. Verónica Toussaint confesó lo feliz que se siente de formar parte del proyecto de LOL, donde da muestra de su gran labor como comediante. Es un privilegio, la verdad es que me siento muy afortunada de que me hayan invitado a participar en esta segunda temporada y bueno, pues a gozar y ojalá y a la gente también les parezca que es una, pues es una oportunidad de entretenerse y de divertirse. Soy Margueta, sigue, sale el sol. Pues qué bueno, felicidades a Vero Toussaint, que además de estar aquí en el programa ¿Qué importa? Ha hecho muy buenas cosas como actriz y va muy bien su carrera. Y además es mi gallo. Es lindísima. Es mi gallo para que ella gane LOL. La vez pasada ganó, creo que el escorpión dorado, ¿no? La vez pasada en esa mismo de LOL, ganó el escorpión dorado. ¿Ah, sí? Sí. Ajá, felicidades. Te manda besos el escorpión que siempre te ha querido. Me dijo. Está bien. Sí, que siempre ha sentido algo muy importante por ti. Qué padre. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.